¡Ja! Las estaba buscando Tengo noticias Hablé con Jonah y de acuerdo a lo que él me dijo Ustedes dos no han terminado Oh, en serio ¿Y dónde está? No está buscándome Ni siquiera se sentó conmigo Probablemente está Platicando con otra chica ¿Es así? Ah... Sabes Este no es tu problema Este es un día especial para ti Y tú deberías ir con él ¡Y también tú! No podría ni ver a Jonah por ahora Sé cómo te sientes No lo sabes Pero está bien Porque es horrible Te pregunta si él sabe que estás ahí O si le importa Sí Yo sé exacto Cómo te sientes Cyrus Es mi mejor amiga Quiero que sepa que no está sola ¿Por qué piensas que no estoy sola? Andy No eres a la única a la que le gusta a Jonah A mí también me gusta Aún no lo entiende Ok, ahora lo entiende Cyrus Hola ¿Lo sabías? Él es tan frustrante ¿No creen? Desperdicié mucho tiempo Tratando de cambiar Sus expresiones faciales Sí Las dos que tiene Es raro que me sienta mejor No hay nada que agradecer señorita No hay nada que brincadezca Sí ¡Gracias!